de Magdalena, y nos preguntan acerca de personas que tienen bajo el cuidado a personas de su familia con discapacidad. Ellos van a entrar en el programa. ¿Cómo sería ese ingreso de esas familias en el programa? Claro, mira, discapacidad va a tener un tratamiento especial, digamos, eso mismo lo dice el Plan Nacional de Desarrollo. La línea de valoración de cuidado, los hogares en pobreza extrema que tengan un miembro, un integrante que tenga una discapacidad que requiera ese cuidado para poder entrar a esta línea. ¿Cómo los vamos a focalizar? Pues la primera es el registro social de hogares, el CISBEN, es decir, lo primero es saber que son pobres extremos. Pero adicionalmente hay un segundo factor que es determinar esa discapacidad. Nosotros estamos en mesas de trabajo con diferentes entidades, disculpen, también estamos en un ejercicio de identificar cómo hacemos para que esa discapacidad se... Comando sobre que esa discapacidad, tengamos la información, porque cuáles han sido, digamos, yo creo que Jay y Wintour lo han recibido en muchas quejas o observaciones de la ciudadanía. Pero es que yo la tengo y no tengo el registro de localización, pero es que aquí en mi municipio no hay quien me haga el examen, aquí no hay quien me diga que mi persona tiene una discapacidad. Estamos justamente desde Procedería Social adelantando todas sus acciones para poder identificar a todos los hogares con esos integrantes y que puedan acceder a la línea de valoración del cuidado. Así que tengan la tranquilidad que venimos adelantando una labor muy fuerte para tener información que nos permita identificarlos y que puedan acceder a esta línea de valoración del cuidado. Claro que sí. Wintour, ¿tienes alguna pregunta acerca de esta focalización para personas con discapacidad dentro del hogar? Sí, Paola. Una pregunta que también me hacen es, valoración del cuidado en situación de discapacidad, ¿qué grupo del CISBEN puede recibir? ¿Están en A o en B? O sea, ¿cuáles van a tener esa prioridad? La prioridad en este momento la tiene el grupo A. Entonces, sin embargo, el tema del grupo B, nosotros también estamos observando cómo vamos a manejar el tema de esa necesidad que tienen nuestros hogares con integrantes con alguna discapacidad, porque sabemos que es un llamado que nos han hecho desde muchas instancias, pero digamos que los recursos y en este momento la prioridad que tenemos en Renta Ciudadana es llegar universalmente a todo el grupo A. Y con esos montos diferenciales en donde los que tengan un integrante con misma discapacidad, pues van a ser parte de la línea de valoración del cuidado donde vamos a entregar 500 mil pesos cada 45 días. Pero no nos estamos olvidando del resto de hogares, nosotros seguimos trabajando como entidad en buscar esos mecanismos y esas salidas que nos permitan seguir atendiendo oportunamente a esos hogares que lo requieren. Doctora, qué pena, es que estaban hablando sobre discapacidad y la pregunta que me hacen es, ¿cómo sabe, o sea, un hogar que tenga personas en condición de discapacidad, ¿cómo lo sabe Prosperidad Social? ¿Tengo que llevar un formulario de que tiene esa condición o en el SISBEN está plasmado o en el Registro Social de Hogares? Porque eso se hace en la pregunta, ¿dónde llevo a mi familiar que está en condición de discapacidad para que reciba Renta Ciudadana? Inicialmente vamos a trabajar con el Registro Local de Caracterización de Población en Situación de Discapacidad, que es el famoso RLCPD, pero sabemos que ese registro aún le falta mucha información. Así que nosotros estamos justamente explorando cuál fuente adicional nos puede permitir identificar a esa población, que como tú lo dices, no sea necesario que lleven ningún certificado. Con el mismo DNP venimos haciendo un trabajo conjunto, ellos también están en esa labor de poder identificar a la población en discapacidad. Entonces, ese es uno de los grandes retos que tenemos como Prosperidad Social, pero pues aquí el mensaje es como evitar que las personas vayan a hacer una fila, se tengan que dirigir a hacer un trámite. La idea es que tengamos esa capacidad de que nosotros recolectamos la información para que los hogares simplemente sepan que son parte de Renta Ciudadana, se comprometan a esas corresponsabilidades y puedan recibir la transferencia. Entonces, por el momento no es necesario que lleven ningún certificado ni que se acerquen a ningún punto. Más adelante les estaremos contando qué otras fuentes vamos a utilizar para que de esa manera también puedan tener la tranquilidad si hacen parte o no de esa fuente y cómo acceder a esa información.